Música ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! Se me repartiré el corazón ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ahora te digo por un par Muy bien, no te enamorás ¡Vocé partió mi corazón! ¡Ay, mi corazón! ¡Vai, que me lo no me importan! ¡Vamos a pasar ahora! Ahora te, un bebé así con cada pena Toma conmigo, voy a hacer No hay un cuarto de un fin de aguantar No se va a ser tu, no se va a ser tu Descantó Uh oh 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 oh, uh oh 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 Quiero que te deshidrán, lo que te va a pedir en mi corazón ahora te digo cantan conmigo un gran marco me diste el corazón no hay mi corazón pero ya cuando voy conmigo la duda me voy a ganar un gran marco un gran marco un gran marco solo un gran marco un gran marco un gran marco un gran marco lo que lucharad es lo hepberger un gran marco rostros c empezamos estas y no Voy a la mano arriba Vamos ¡Fla! 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 ¡Tú me partiste el corazón! ¡Ay mi corazón! Pero mi amor no hay problema No voy Ahora puedo ir a la Un pedacito Al nada de la Su creación ¡Gracias!